Y precisamente en vista de los ataques cobardes y los niveles de violencia que atraviesa el país, las fuerzas de seguridad trabajan de manera conjunta en este tema, lo que se ve reflejado en las calles con capturas e intercambios de disparo al acorral a los criminales que operan en distintos puntos del país. Escenarios para los que están preparados. Vea usted por qué. Este es el escenario al que se exponen nuestras fuerzas de seguridad cada día que patrulla en las calles del país, principalmente en el campo, a donde se han visto obligados a refugiarse los criminales, según informes de inteligencia militar. Algunos miembros de pandilla se encuentran en algunas zonas montañosas y de difícil acceso, en donde las unidades de la Fuerza Armada tienen gran experiencia y de operar en ese tipo de escenarios geográficos. Por lo tanto, el señor Presidente de la República, creo que pensando en la evolución del crimen, ordenó que se conformaran tres batallones de fuerzas élites, de fuerzas especiales, para que apoyara a la Policía Nacional Civil en situaciones especiales también. Una situación especial puede ser el secuestro de un bus con todo y pasajeros, para los que están listos a reaccionar. Tienen gente especializada en choque, capacidad de patrullaje de mediano, corto o largo alcance, capacidad de operar en diferentes tipos de terreno, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Hay un componente del batallón de paracaidistas ahí, hay un componente de francotiradores del SEAT, que es una unidad especializada en el combate urbano. Tenemos los comandos HACHA, además de eso hay componentes de comunicaciones, para mantener las comunicaciones y el control, el mando y control de la unidad. Tenemos también un componente sanitario, un componente de transporte aéreo, para darle movilidad y capacidad de reconocimiento a esta unidad, y un componente de transporte terrestre. Esta respuesta de las autoridades ha provocado varios enfrentamientos con grupos delictivos, que se ha cobrado la vida de varios elementos de seguridad, tanto de policías como militares. Pero las bajas más significativas se han dado del lado de los criminales. Normalmente las pandillas han estado acostumbrados a operar en forma de sicariato, es decir, llegan a un lugar, ubican a una persona y lo eliminan. Entonces no estaban ellos acostumbrados a enfrentar directamente a las autoridades, es decir, a la Policía Nacional Civil y al Ejército. Estos enfrentamientos les han traído a ellos bastantes bajas. Hasta el 30 de junio de 2015, se contabilizaban 2.865 muertes violentas según medicina legal. De esta cifra, 34 corresponden a policías y 13 soldados. El resto, en su mayor parte, corresponden a delincuentes y un pequeño porcentaje a población civil.